Joder, acabo de hacer un puto Aizen. Acaba de hacer un Aizen, ¿verdad? Se ha quitado las putas gafas diciendo algo como... Es full Aizen. Ha hecho Aizen. Miro el chat. Es Juan Carlos, un monedero. ¿Podemos tomarnos esto en serio, por el amor de Dios? ¿Podemos tomarnos el juego en serio? Un poco. Basta ya, por favor.